Esta es buena para Chucuece dentro del área, el disparo, gol ¡Gol! De Samu Chucuece para el Milan Se adelanta el conjunto, Rossoneri Se adelanta el Milan con un gran disparo Con la pierna izquierda del extremo derecho, Samu Chucuece Minuto 55 de partido Milan 1, Real Madrid 0 Pedida de Ebrahim que se duerme ahí y luego en el repliegue Pues se están vendidos los dos Brutal, pues la anticipación La anticipación del central fue brutal Que provocó todo lo que sucede después El que te gustaba a ti, Jorge Ha sido liberal y el que recuperó Y dio la asistencia a Chucuece Que define muy bien Muy buena la defensa Le presentó muy bien la pelota Pero todo radica en una interceptación Cuando recibe de espalda Tiene la Javier, creo que quita Ebrahim Como Tomori, como lo anticipa Y ahí en esa anticipación Rompió todas las líneas Todas las líneas Pero bueno Pierde Ebrahim que se duerme Justo cuando le acaban de cambiar de posición al medio Es un error con el equipo desplegado En salida de balón Se produce un 4-3 a favor del Milan Ahí Ebrahim en esa posición central Tiene ser consciente que no es lo mismo Perder el balón arriba en banda Que perder el balón ahí Es un desaguisado tremendo para el equipo Lo ha resuelto muy bien El Milan y muy bien Chucuece Que yo creo que no es ni el segundo Ni el tercer gol que le mete al Madrid Es especialista también Se mete unos cuantos y no se le da nada mal Y la verdad que Gange ve la portería en Madrid Gracias por ver el video Gracias por ver el video